¡Gracias por ver! 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 Los modelos con las que se encuentran en las empresas y las tecnologías son muy diferentes y es que es difícil de hacer que se encuentran en las redes sociales, porque hay muchas veces en las redes sociales y las que se encuentran en Instagram. Pero lo que nos parece que es que lo que vemos en las últimas 4-5 años, tiene que afectar el arrastre de los empresas que alcanzan a 1.000.000 dólares en 1.000.000 dólares. 1.000.000 dólares. O que significa estar en las empresas y las todas las personas que se encuentran en ella. Las empresas que se encuentran en las redes sociales yuciones con los equipes… y las propietarias que se encuentran en las empresas… …es que hacen empresas deventiones , … y si no hay una empresa que se encuentran en. Y dice no, no me quiere decir que se ope, porque hay una empresa 1.000.000 dólares. Hay que llevar la empresa que sea que pueda aclarar… …es que no existen quizás… Ese es una ciudad de la crisis. Y hay gente que nos escucha a estas personas. Que no, ahora estamos en el área. Y dice ahora, me dice que una empresa de 1.000.000.000, ¿cuál es la posición de esta sociedad, en este mundo? ¿Cuál va a poner el ánérgico en este momento, cuando ocurren estas cosas como cambios? En la relación con el aprendizaje y lo que puede aprender y aprender. ¿Qué te invito a las nuevas personas para hacer, para que ayer no hay una posición en esta nueva tática? En la relación con las nuevas tecnologías. En la relación con las nuevas tecnologías. Pero esto no es solo de esto, solo de las tecnologías, solo de las tecnologías. Solo de las tecnologías, solo de las tecnologías, solo de las tecnologías, solo de las tecnologías que existen. Porque todas las negociaciones se empiezan en un mayor o mayor parte de la tecnología, las personas deberían aprender no solo de la creación, sino de las tecnologías, sino de las tecnologías. Para entender cómo funciona el mundo. Codings, es posible. Esto, en exterio, es muy importante. Y aquí, se empiezan a crear un gran parte de la tecnología. Es decir, hay lugares que están muy cerca en este parte de la tecnología. Y hay lugares que quedan atrás. Es decir, hay lugares que tenemos que hacerlas en este parte de la tecnología. ¿Cuál es la tecnología que más es? Lo que tenemos que hacer una mejor parte de la tecnología que es en este parte de la tecnología. Nosotros íbamos con una bála sin éxito porque no hubiera tablet. Creo que es lo que han dicho antes, que van a metrón áriestos. Diciendo que las dos. No puedes dejar un niño que dice que va a salir de la luna por ejemplo en el 2030 o ayer, después de dos años, sin hacerse de la tecnología. O de la otra, no puedes dejar un niño que no hay un niño. Es decir, que las dos necesitan un meígmo. Y a la lóga del niño y el carácter, y los que tienen sus detalles, y los que hacen que se sienten bien. ¿Esto es el toque? ¿Es imposible? ¿Oxeran el corazón? ¿O o copa vacaciones? Yo, presstanito, creo que los que siempre se suscriban los agencias y listos, creo que todas voan y se crean que la gente no tiene neve ciencia de las cosas que el p physio va dar a gusto de sus caminos la próxima y específicamente también en las mayores que hacemos en la cabeza. En general, veo, con los gallitos, pero no me encantaron los que vayan trabajando, pero en el tiempo que están con el alBEX se a la furiosidad, pero no entiendo... que tienen una cintura. Los autodinados tienen un dirigente de piso así que en los acudentes tienen un dirigente. Para que se control de la cintura y el hogar para que vean esas actividades que se consigue. Etapa en los autodinados. Por ejemplo, la cintura. La cintura de la cintura, la cintura de la cintura. Tu escuchas por cintura. Algunos de los autodinados que tienen una cintura, tienen una cintura de la cintura, de que tener una cintura, recordar esta cintura, tendrá una cintura de los autodinados para que tengamos una cintura de la cintura, y ser un robot, que tiene un autodinado, a la gente que se desarrollan los hombres. En la misma hora, hay que tener muchas programas de la UNED. Creo que es lo que está en el tema de la ESPA, porque si te hablaste, se desarrollaste muy bien, se desarrollan las ideas. El típico, ¿verdad? Tiene la idea de la UNED. ¿Telica, qué se dice? Se sucede y la idea. Se sucede y la idea de la idea de que la típica novia se desarrollará con el tema de la UNED. Hay muchas páginas de la UNED. ¿Qué es el tema de la UNED? ¿Qué es lo que se muere que el tema de la UNED, Los negocios pueden ver cómo se los trabajadores son quiénes son el deporte. Hemos muchos intereses, pero también hay algunos determinar en el deporte y efectos, pero también tiene más afirmación. Uno es muy adyante, como lo han visto muchos de los Jopardy, con el Guadson de IBM, que es el diseño de diseño de diseño, un vehículo de diseño de diseño de diseño. Lo que es el diseño de 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 diseño. Para entender, para entender, ayer se tenemos una comunidad que se se un programa de la carrera de la tecnología, la cifra, la cifra, la cifra, la cifra, la cifra, la cifra, la cifra y la cifra, y otras cosas. Quizás y para la cifra, ¿verdad? Sí, claro. Aquí, entonces, la pregunta es la que se trata de la cifra, que es muy interesante, es la ethics de la cifra. ¿Y la cifra, de la cifra? Y la cifra y la cifra. Y la cifra y la cifra y la cifra, ¿verdad? ¿Y si funciona virtualmente en cualquier caso sobre la cifra y la cifra? Aquí hay algo que debes pequeño alucín de la cifra. ¿Qué tal de la cifra, digamos, si jouas ¿Y si mucha esa gente llama aquí? que son inter-connected en Internet of Things. ¿Cómo se creer el mundo? ¿Todo el tema es que tenemos la energía que utiliza la energía que utiliza la energía que utiliza la energía y que utiliza la energía que utiliza la energía. ¿Dale? ¿Debería ser una situación de un futuro? ¿Ele, el futuro, el futuro? ¿Por qué me preguntan, ¿qué es lo que ve? Yo soy de ser asesorado, así que he visto lo asesorado y no lo asesorado. Creo que, de lo que hace, hay un escenario en que las máquinas creen cosas, que los hombres, las personas amee abonozcan, si adotan, poniendo a través de las otras personas a través de los demás. Y los hombres pueden aproximadamente con más búsqueda, y aún más 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 y con las técnicas y con las artesanías, que tienen esos que no permiten o ярse olajeros, o sea, a la manera de los hombres con el trabajo. Y esto es algo que se trata de las obligaciones y el Tessas, que los hombres deberían tener, nosotros también que nosotros, nosotros, que ya estamos viviendo en esta época, pero también que las pocasinas, porque han hablado sobre la apacondensión y los apacondensos. Si la verdad es que debemos conocer sobre las tecnologías cómo se funcione estas herramientas, cómo se funcione. Por lo que no se funcione, porque el mundo es sincronizado, es con sus herramientas, es con tablets, son sin smartphones. Así que, uno debe de saber cómo se funcione estas herramientas en el tema de la responsabilidad, así hasta que se pueda desarrollar las posibilidades de las posibilidades, las posibilidades de las posibilidades de las posibilidades y cosas que creemos que el hombre, un robot, un artificial intelligence, un tacheno de la humanidad, no va a despejarse a la humanidad. Y esto es lo que tienen que hacer con la scepción del hombre, con las técnicas, con lo que es más desarrollador, con la traducción, con la traducción, con la traducción, con la traducción, con la traducción. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es el programa Tachnete de Nuevo Xenis, que tiene que ser lo que tiene que ser el management. ¿Tel que se siente de la publicación o se debe serثional de las situaciones? Sí, creo que es que se duermos desarrollados y no se tiene aportes necesarias. ¿Y pensar que quiere decir que hay una cuadradura? Y, obviamente, esto que hay que decir eso, es que el modelo que se llegue a una escuela, estudiaste algo y de aquí, con el tuchajeo de educación de paz, lo que ha sido una carrera para todas las carreras que se trabajara sobre las carreras y es un carrera. es una leyenda y el periódico que no es suficiente. Y debe de ser que el hombre con él no debe irse. Y se puede hacer que cambian las mujeres y las partes. Porque las mujeres se cambian. Esto es muy importante. Y generalmente, escucha que en los ciudadanos hay 10 años que se cambian las de la vida. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, si queremos que podemos hacer una estrategia a un aprendizaje que se hace un aprendizaje ¿Qué es lo que se llama? Es decir, no puedo mirar más a la idea, sino que es lo que hizo hacer más, y hay que hacer con lo que hablamos antes, la idea de los vehículos, y la obra, y la obra, la música ytl. Tres, es la pecado de la cultura central, la cultura en la que aparta y autoridades y empresas. Así que central ahí es el pecado. Exacto. Achamos un sistema de esencial en nuestra empresa con centralidad. Tal vez entre el pecado, más y más. O es un ejemplo de un tipo de letras, o algo que sea. Como dij외, un ejemplo es el ejemplo de que hoy, más que más, hemos preparado un pégédo de las opciones de encuestas. Tenemos muchas posibilidades, tenemos en el pie de aguas, tenemos dos cosas partes. O sea, lo que nos ofrecemos, o sea, de la defensa o del gobierno, lo Civilización, siempre tenemos a través de la posibilidad, sin eso que no queremos. Si me parece que no me pueda hacer esto, Lo que hago con el trápeza, le digo que no puedo hacer nada. Me a dejar esa empresa. He hecho este tipo, he hecho este es el modo. Así que hay una tecnología que se desarrolló el métro de ciencia. Y creo que es lo que es lo que es lo que es el pecado. Y aquí se desarrollan nuevas tesis de trabajo. Y aquí hay muchas veces. Hay muchos que tienen que escribir. Hay muchos que tienen que escribir. Hay muchos que tienen que escribir. Hay muchos que tienen que trabajar con drones o con otras tecnologías que se desarrollan video, que se desarrollan címena. Creo que en la última década, lo que dicen que es el pecado es el vahir. Y mucho más, ahora, es el video. Y en el tema de la publicidad. Y en el tema de la publicidad, los que trabajan en site, deberían tener que explotar todo el pecado. Y en el tema de la publicidad. 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 y la diversidad. Estas son subdivides de estudio Un vehículo, un arquitecto, un programador Sloiety, una persona internet 牽術 Un Psychologo En tu lengua de través de donos Los que conv ver son Que encuentran software ¿Un proyecto? Ni me pequeña Cuando empiezllo a mi futuro Las compañeras de de Accounting los que ellos se han enviado para hacer cosas, ¿verdad? Sí, y después llegamos a la expulción de la expulción de la expulción, y ahora vamos a la expulción de la expulción de la expulción de la expulción, pero con la capacidad de la expulción de la expulción, y ganar la comparte y con el apoyo de la expulción, con gente que tienen igual que, y además, la expulción de la expulción, se creó la expulción de la expulción, de la expulción, los que no sean los cobardes, los que estos estudiantes, Esto es lo que hicieron, no tenía un hebreo pnésema para entender y otras cosas. Y en este hecho, en este momento, se ha llegado a un tabán y queremos hombres que hay más hebreo pnésema. Lo que es necesario ahora. Esto es necesario. Porque ahora, cuando se sienta una aplicación, un producto que quieras, un producto que quieras, cuando escribes un artículo, debes tener en cuenta que hay un común... que es muy elevado, y es muy elevado. Lo cual tiene una cieno s workers, que usa el tecnología, es decir, que tiene que ver un texto en el texto, o que usted usa algo en el texto, que tiene que ver cuál es el síndromeo. Lo que tiene que ver, ¿es que se trata de entender cualquier cosa que se trata con el tema de la información? Porque sí, porque eso es un组. Ya, vamos a dar un texto más y una otra palabra que creo que es la primera tip historia. Que no me ha répondido a la creación, que no te requería. Es decir, he entendido que las cosas que ha creado la EU es porque quiere, y si no me lo hace, los grandes agonistas, así no es. Así no es. Entonces, las Estados Unidos, la Cina, la Japonia, así no es, la Rusia. Se ha evidenciado que las crímas que empiezan a una empresa, en una empresa, en un país, en un país, en un país, que tiene los organizadores que tienen los organizadores, se han evidenciado en la plaza y en un periodo de tiempo. ¿Hemos quedado aquí? ¿Es un país, aquí, en un país? E me, en un país, siempre hemos estado muy bien con sus siedicinos y en la posibilidad. Tenemos un gran punto en la posibilidad de necesidad. Tenemos un gran punto en la posibilidad de que nos hagan. Tenemos un gran punto en la posibilidad de que nos hagan. Esto lo dijo esa figura. É una empresa y es muy bien. ¿Hemos, de repente, la propiedad? ¿Hemos, de repente, la propiedad? Tenemos, no me lo por si, pero me lo por si, pero, me lo por si, por ejemplo, por las carreras de la Grecia de la Revolución. Y aquí, por las carreras de las plantaciones que se traen. ¿Vamos ahora sobre las carreras de las instituciones? Sí, sí, sí. Είναι αντιληπτό ότι όλες οι κοινωνίες που παράγουν πλούτο και δημιουργούν αυτές τις νέες θέσεις εργασίας, που είναι διαφορετικές από τις παλαιότερες, συνδέουν πάντα το Πανεπιστήμιο και το Ρευνητικό Ίδρυμα με την αγορά και με επιχειρήσεις. Πολύ καλά. Κλείνοντας τώρα έτσι λίγο την συζήτησή μας, η οποία νομίζω ότι και δύο ώρες να σας είχαμε. Εντάξει. Δεν πρόκειται να το εξεδοστούμε. Είναι ωραίο το αντικείμενο. Μπήκε τώρα τελευταία ένα ψηφιακό τέλος, δηλαδή 2%. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Εντάξει, θεωρούμε ότι είναι υπερβολικό, ότι είναι μεγάλο δηλαδή σαν ποσοστό και ποσό και από κάποιες μελέτες που έχει κάνει και ο ΣΕΠΕ, σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει καθόλου τέλος και σε κάποιες ώρες είναι υποπολαπλάσιο από αυτό που πληρώνουμε. Άρα εγώ μένω ότι είναι υπερβολικό. Είναι, ναι, είναι μεγάλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε πάλι ζωντανά στην κοινή λογική και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ρεβέκα Πιτσίκα, η οποία είναι CEO στην εταιρεία People for Business. Καλησπέρα, κύριε Καρίνα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας που είστε εδώ και θα ήθελα να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα στην αρχή για το τι κάνετε στην εταιρεία σας και μετά θα ήθελα να μας πείτε για ένα άλλο project το οποίο έχετε αναλάβει, το οποίο είναι μοναδικό στην Ελλάδα και έχει να κάνει με το Μητρός Τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Λοιπόν, People for Business είμαστε εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού με μεγάλη εξειδίκευση στην επιλογή και αξιολόγησης τελεχών, κυρίως υψηλόβαθμων και μεσαίων. Και η εταιρεία μας έχει αρκετές διακρίσεις σε αυτό το κομμάτι, όπως είναι το βραβείο του Στέλιου Χατζιουάννου. Εγώ προσωπικά έχω επιλεχθεί από το State Department για το πρόγραμμα του International Visitors Leadership Program και γενικότερα προσπαθούμε και θέλουμε να είμαστε δραστήριοι μέσα στην αγορά. Συνεργαζόμαστε με πολλές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Στο κομμάτι της επιλογής και αξιολόγησης έχουμε λοιπόν μια σημαντική εμπειρία σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν ξέρετε να διαλέγετε ανθρώπους, σωστό. Ξέρουμε να διαλέγουμε ανθρώπους, ακριβώς. Και το διαλέγω ανθρώπους σημαίνει ταιριάζω ανθρώπους, ταιριάζω κουλτούρες, δεξιότητες, συμπεριφορές, προφανώς και τεχνικά χαρακτηριστικά, με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας, του εκάστοτε οργανισμού. Αυτό είναι το δύσκολο σημείο αν θέλετε της δουλειάς, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του ταλέντα, τις δικές του δεξιότητες, το δικό του εμπειροτεχνικό υπόβαθρο, που δεν ταιριάζει σε κάθε οργανισμό, σε κάθε κουλτούρα ή σε κάθε θέση. Το σημαντικό λοιπόν να διαγνώσεις πώς να κάνεις αυτό το πάντρεμα. Άρα λοιπόν μπορεί να έχω ένα αξιόλογο άνθρωπο, να έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται μια εταιρεία, αλλά να μην κάνει σε αυτή την εταιρεία, να κάνει σε μια άλλη. Ακριβώς, για εμάς δεν υπάρχει κακός υποψήφιος. Υπάρχει ο κατάλληλος υποψήφιος και όχι απλά για την κατάλληλη θέση, αλλά για την κατάλληλη εταιρεία ή οργανισμό. Πολύ ωραία. Να βάλουμε τώρα στην κουβέντα το άλλο project, το οποίο νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, έχει γίνει στο εξωτερικό, δηλαδή ένα πολιτικό κόμμα, να δημιουργήσει ένα μητρό στελεχών, που αυτό το μητρό στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για τη στελέχωση κάποιων ψηφοδελτήων ίσως, αλλά και σε θέσεις διοίκησης στο κράτος. Σωστά. Ακριβώς. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και πώς υλοποιείται. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, όπως πολύ σωστά λέτε κύριε Καρύδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από την πλούσια πολιτική εμπειρία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει και την εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο είχε δουλέψει επί σειρά ετών και είχε διακριθεί. Έχοντας λοιπόν αυτόν τον καταπληκτικό και μάλλον σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα συνδυασμό, συνέλαβε την ιδέα του Μητρό, δηλαδή τι, μία ανθρωπογεωγραφία, μία βάση από ανθρώπους, με ακριβώς τη φιλοσοφία που σας ανέφερα που κάνουμε και εμείς στη δουλειά μας, στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, να αναδείξω τα ταλέντα του κάθε ανθρώπου που θέλει να συμμετάσχει στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, να καταλάβω τι μπορεί να προσφέρει έτσι ώστε να σκεφτώ πού μπορώ να τον αξιοποιήσω. Άρα, κανείς δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε το εμπειροτεχνικό υπόβαθρο του καθενός και πού μπορεί αυτό να εξοποιηθεί. Τι σημαίνει αξιοποιούμε, γιατί αρκετές φορές με ρωτάνε, μα είμαι μέλος του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών. Δεν υπάρχει μέλος του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών. Το Μητρώο Πολιτικών Στελεχών είναι μια διαδικασία και μια βάση. Ο καθένας που είναι στο Μητρώο Πολιτικών, που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, συστρατεύεται τελικά στην ιδεολογία, αν θέλετε, ή στην στρατηγική και στους στόχους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας ή είμαι μέλος του Μητρώου. El TRO es una facilidad, un gran impacto en la ciencia y la política que se construyó el líder . Las enviarenas va a paso al más la planta. Pues hay que quiere decir que quiero pasar al TRO, que quiero, de escuchar al TRO. Para decirle, acerca del TRO leitor, algún tipo, una posibilidad de una posibilidad de hacer una posibilidad, en una posibilidad de hacer una posibilidad de una posibilidad, de una posibilidad de una posibilidad de tener que hacer una posibilidad de hacer una posibilidad de hacer la utilidad en el campo de la planta. Diciendo que hablamos de la acción de la acción de la acción de la acción de la acción. Diciendo que hablamos de la acción de la acción de la acción de la acción de la acción. Diciendo que hablamos de la acción de la acción. Diciendo que hablamos de la acción de la acción. Diciendo que hablamos de la acción de la acción. Diciendo que hablamos de la acción. Diciendo que hablamos de la acción. Diciendo que la acción. Diciendo que la acción de la acción. Diciendo que hablamos 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 de la acción de la acción. Diciendo que hablamos 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 de la acción. para una empresa, para una empresa. ¿Cómo es esta la experiencia en un político gobierno de un 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 gobierno? que se alquilie la acererte y la acererte. ¿Cuál es lo que hemos hecho? ¿Cuál es lo que hemos hecho? ¿Por qué, querida, no hace algo? Nos vemos cosas. ¿Crees que hacemos cosas? Nos hacemos cosas, nos hacemos cosas. ¿Cuál es algo que hacemos cosas? ¿Por qué no hay algo que no hay algo? ¿Por qué no hay algo que nos hacemos? Procuraduramos, por ejemplo, de las cosas que hemos hecho. Por supuesto, como te he dicho, hubieron también algunas actuellas. Puede que hay algunas que se descanso. Y, quizás, por los límicos que se trata de lo que hacemos, hay cosas que podemos hacer mejor, pero que estamos con mucha atención, lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer mejor, para lo que tenemos que hacer mejor. ¿Nos decimos que, por lo que me dice exo, hay una gran etheleonitiva. ¿Cuál es lo que hacemos? Exacto, porque es una sedelechia con mucha gran experiencia. Es de la agrocracia. Es de la agrocracia, es de la agrocracia, es de la agrocracia, y es de la agrocracia y es de la agrocracia. Y, de la agrocracia, nos danen la agrocracia, la agrocracia, y nos da la agrocracia. Tenemos una agrocracia. Tenemos un asistirio, tenemos un asistirio. Símu. Pienso, sin agradecer, porque el tiempo nos sirve para el fin de estas reuniones, nos pudo decir, es de la agrocracia y el sistema, es de la agrocracia y ahora puede que nos se sumva? ¿Va, alent��? ¿Va, alentrón, no? ¿No, alentrón, de la agrocracia? No, no, alentrón no es el sistema. No, 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 no. El METRO es aquí, es enervado y más que más más biografía, más que más mejor. Gracias por ver el tiempo y por la oportunidad de hablar sobre el METRO. Gracias por ver el video. Nos vemos en un breve diario y vamos a seguir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se dice que hay muchas personas que se escogenen la sintonía de 30%, 30% de 50%. Esto se afina para la próxima edición. No entiendo nada, no entiendo nada. Es decir, hay que seguir. Es decir, hay una historia. Si, como dice el Petrópolis, se acerca de 500.000 personas, es seguro que los que se superan los 10% son los mizos. Y, por ejemplo, debemos poner algo más en la ciencia. que en esta hora los SINTAXIUROHIS ayudan a los egocados en ejacos y etc. Sí, aquí está. Ejacos y etc. Pero ahora, ¿qué ocurre? La fracos y la pervera en la que vive la iglesia. Esa es historia. En este es un esfuerzo, lo que dicen los GDES, lo que dice el Tseca Lóatos, no es el SINTAXIUROHIS para hacer movilidad política. O sea, no es la gente para hacer movilidad política. A la cumprida. No, pero hay que quitar la política. Pero en su parte no puede. Lo que no lo hace. Lo que no lo hace. Lo que lo hace. Lo que no lo hace. Revolver a la cumprida. Lo que no le dice, lo que no puede que la depanación de sus escuros, de que los escuros se pierdan en el 16%. No puede. Y si se pierdan, no lo hagan. Y en el nombre de estas preguntas, que se sienta en Europa, se pierdan los escuros de la cumprida. ¿Cabar el exodo puede que no hay? ¿Cómo se entiende laثión de la elección del Exodo? En la práctica lo sé. Es de acuerdo en el libro. Es una práctica. Cuando dice la la Elección del Exodo, ¿qué significa? Desde los 20 de Agustum, todo se en el día. Aqui y allí, nos dicen. Y nos dicen que no nos dicen. Mejor de suerte. Yo se uno no sé. Porque somos los domicilios de la gente muy bien. sino que es lo mejor por nosotros. Nos han hecho una esconderografía. ¿Sabes lo que hacen ahora? Ya ha crecido la hiperguerrencia que nos va a elegir. 170 átomos, específicos, van a entrar en España, van a encarcer, van a la Diputación y van a elegir. Seguir un poco, es lo que va a hacer ahora, lo que dice la Merkel, es lo que va a llevar la primera vez de la heredadidad. ¿Va a darme algo? Por ejemplo, con el crédito. Pero todas estas, todos van a tener la herencia, que haces lo que hacemos. Si te salimos, tenemos. Y, pues, la verdad, 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 que la realidad, la verdad, etc., el que creo que los directors Gracias por ver el video.